Así es, estamos cansados los vecinos porque estamos frente a supuestos subversivos, no estudiantes. Un estudiante lucha para salir adelante, para progresar por el bien de su país, respetar las normas. ¿Por qué usted dice que las personas que están acá son subversivos? ¿En qué se pasa usted? Porque yo también he sido Samarquina, señorita. Y nosotros hemos, al menos hemos vivido en los 80, hemos vivido. Muy buenos días, Nicolás. Información en vivo desde los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estamos ubicados exactamente en la puerta número 3, puerta que ha sido tomada por los mismos estudiantes de esta casa de estudios desde ayer en la noche. Casa de estudios que además está recibiendo a manifestantes de diversas partes de nuestro país desde la madrugada. Según tenemos entendido, en la madrugada llegaron dos buses con manifestantes de Cusco. Sin embargo, a lo largo de la mañana también han llegado y continúan llegando manifestantes cargando víveres, cargando pancartas, cargando banderas. A la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahora, en Nicolás hay un problema porque los vecinos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos están bastante molestos con toda esta situación. Por ejemplo, frisuras contra la presidenta, subversivos, cánticos, ¿no? Estamos en vivo para exitosos. Usted nos decía que como vecina está bastante incómoda, molesta con esta situación. Así, estamos cansados los vecinos porque estamos frente a supuestos subversivos, no estudiantes. Un estudiante lucha para salir adelante, para progresar por el bien de su país, respetar las normas. ¿Por qué usted dice que las personas que están acá son subversivos? ¿En qué se pasa? Porque yo también he sido esa máquina, señorita. Y nosotros, al menos, hemos vivido en los ochenta. Hemos vivido. Estamos con supuestos. 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 Estamos asustados. Estamos asustados. Bien. Muchas gracias, señora. Y este grupo de vecinos, Nicolás, se está acercando precisamente a la puerta número tres para manifestar sin comodidad a los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que permanecen en este punto. Importante también señalar, Nicolás, que hasta el momento el panorama es bastante tranquilo. Llegan los manifestantes, ingresan con sus víveres, llega otro grupo de manifestantes, les hace entrega de papel higiénico, latas de leche, podemos ver, costales con pan. Entre otros alimentos, los ingresan a la universidad y es ahí donde permanecen a la espera de las diferentes movilizaciones convocadas principalmente para mañana. Sí se ven dos buses, Nicolás, al interior de la universidad. Lo que nos señalan también es que los demás buses están dejando a los manifestantes en otras puertas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y luego ingresan a pie por la puerta número tres, ubicada en la avenida Amezaga, que es donde estamos ubicados en este momento. Y con esta información, Nicolás, desde la Universidad de San Marcos, donde además se han colocado diferentes pintas, diferentes pancartas en señal de protesta, vamos a enlazarnos más adelante porque lo que se está señalando también es que de acá, entre las cuatro y cinco de la tarde, van a salir los manifestantes en dirección al centro de Lima. Éxitos a Perú en Lima, noventa y cinco punto cinco.